Miren amigos este es el robot más grande del mundo Es increíble su tamaño Muy pero muy grande este robot Es increíble miren El tamaño que tiene Sus pies Es grandísimo Está muy muy grande este ejemplar de robot Increíble amigos Soy una hormiga a un lado de él Si no conocías el robot más grande del mundo Aquí está Es totalmente apocalíptico esto Vamos a poner a un lado de él para que vean como se ve Sonido ¡Suscríbete al canal! es enorme toda una máquina este robot increíble bastante grande este es el robot más grande está super grandísimo